Comienzan a prepararse. Partieron. Por el centro, recibe mi gratitud en el primer lugar. Por los palos avanza Giro Asiático. Lo hace Amor a prueba por fuera, esta última va tomando el primer lugar. Segundo recibe mi gratitud, el tercero para Giro Asiático en el cuarto Revolution Girl. En el quinto lugar no existe. El sexto puesto, viene corriendo, Escapini por fuera. Gran Panchito quedó la delantera al girar la curva. Segundo por fuera, Revolution Girl, el tercero Amor a prueba, cuarto no existe por los palos. Quinto por fuera, Aire de Conquista en el sexto lugar, Giro Asiático. Séptimo lugar, Esmacanuda entrando a tierra derecha. En el octavo por fuera, Vincenzo Bellini, penúltimo Escapini, último Tablet Choice. Revolution Girl en el primer lugar. Segundo puesto, se ubica Esmacanuda, el tercero Gran Panchito, cuarto Aire de Conquista. En el quinto no existe por los palos, sexto Amor a prueba. En los últimos 150 metros, viene atropellando Negra Cariñosa por el centro. Acortó distancia Esmacanuda, cien metros finales, tomando la delantera, segundo Revolution Girl. El tercero para Giro Asiático, Gran Panchito en el tercero, en el cuarto Negra Cariñosa. Fácilmente gana Esmacanuda, el segundo Revolution Girl, tercero Gran Panchito, cuarta Negra Cariñosa. En el quinto lugar recibe mi gratitud. Más atrás llegaron Aire de Conquista, Vincenzo Bellini, Escapini. Último Lugares, Stable Choice, Giro Asiático. El ocho es Macanuda, abre la apuesta triple final, a buen dividendo, 10 con 60.